Hola que tal amigos, el hombre que anda me hace informática española, bienvenidos a la nueva clase, nuevo video Vamos con la herramienta de quizzes, de estos juegos de gamificación, aplicaciones lúdicos, didácticos Para aplicar exámenes, ejercicios, concursos de preguntas, rallies, etc Si ya han explicado en otros videos como hacerlo, como correrlos, como verlos, etc Aquí también les voy a mostrar la opción de como hacer este cuestionario Hacerlo en modo para imprimir, dejarlo en pdf, pues para que sirva como guía de estudio O para aplicar en un lugar donde no hay internet, que se yo, verdad Hay muchas funciones que se puede utilizar Hay dos maneras, le puedes dar aquí donde dice hoja de cálculo Aquí está, aquí donde empiezas a correrlo, que ya lo vimos en otro video Viene la opción, está una flecita hacia abajo, dice hoja de cálculo Le das click y te lo va a cargar totalmente el ejercicio, el examen En este caso son de opción múltiple, aquí son 40 preguntas De opción, de 4 opciones, si Aquí está, viene para que, este ya lo puedes descargar directamente en pdf, verdad Aquí está la previsualización, por así decirlo, o la visualización Si, aquí te recomiendo que tú le pongas en revolver las preguntas, si Y que también esté activado esto de mezclar las respuestas Vemos como se cambian también, se mezclan todas las respuestas Esto está muy bien, aquí le puedes dar la vez necesaria hasta que quede como tú quieras Pero se revuelven las preguntas Opciones de respuestas, sí Si tú quieres que sea opción de pregunta cerrada, pues le quitas esto Y solamente va a salir la pura pregunta Y el alumno tiene que poner la respuesta Aunque ese examen ya lo hemos explicado en otros videos Son más complicados de evaluar, sobre todo en papel, verdad Como tal, y también en formularios, porque como son opciones abiertas, no Entonces te recomiendo que sean por opciones Aquí tú puedes cambiar si quieres que sea más chiquita La vez esté un poco más grande, como tú la quieras Te recomiendo que quede en mediana, que es por default, verdad Aquí en este caso, la clave de respuesta debe estar desactivada, sí Para que no se vaya a marcar cuál es la correcta Para que realmente funcione como un examen Tú le das aquí un dice descargar Y aquí se te hace ya el, lo puedes guardar como PDF Mandar imprimir a la impresora Y ves cómo está el formatorio para que pongas el nombre, la clase, la fecha Y bueno, viene lo que es elaborado por Quisis Viene el nombre y vienen ya todas las preguntas Como si fuera pues ya un examen de opción múltiple Tú a veces tú lo puedes hacer en Word Sí, pero pues a veces vas a estar poniendo ahí las opciones y todo A veces resulta más complicado Aquí es una excelente opción de hacerlo en forma de Quisis Que utilizaste en clase Y luego ya recapitular, digamos, como el banco de preguntas De hecho así le hago yo, el banco de preguntas Y ya al final lo aplicas ya como examen final Examen ya trimestral o cuatrimestral, etcétera Pero qué nivel educativo, qué modalidad sea Y ya tú lo quieres descargar Pues le das ya aquí en Guardar Y tú aquí le puedes cambiar el nombre, etcétera Lo guardas Y ya en el escritorio pues lo abres Y ya ves cómo queda en PDF ya listo para imprimir En excelente calidad También se lo puedes enviar a los estudiantes Y ellos lo pueden editar con el PDF del celular Con un editor de PDF o marcar, etcétera Hay varias opciones Imprimirlo también es otra opción, ¿verdad? Ya esto pues funcionaría cuando es un examen final O algo así por el estilo, ¿verdad? Si no, pues se hace con el celular O con la computadora Y está bastante bien La utilidad, ¿verdad? Se evita gastar papel, etcétera Bueno, espero les haya servido Que tengan una excelente idea Y nos vemos en el próximo video Doctorado, tu maestro, informática de español Y nos vemos en el próximo video ¡Gracias!